¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.erickestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es la página oficial del doctor así que con toda confianza usted aquí puede verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas en tanto especialistas en herbolaria, sus discípulos dan consulta y al final una hora de meditación dirigida por el doctor Erick Estrada. Todos estos servicios son totalmente gratuitos así que no se los pierda, acuda al Centro Médico Nacional Siglo XXI Unidad de Congresos Auditorio II. También le recuerdo que usted aquí puede adquirir sus fórmulas que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Erick Estrada. Y bueno, si usted se encuentra por el área del Estado de México en Chapingo, frente a Chapingo sobre Úrsulo Galván número 7, también puede usted adquirir, puede, puede gozar de una consulta herbolaria especializada, científica, que bueno, ahí están los consultorios suyos, ¿verdad doctor? Sí, consulta gratuita. Así que tiene dos opciones, Centro Médico o Chapingo. O Chapingo. Y las dos son gratuitas. Y las dos son gratuitas, especializadas. Sí. Sí, es lo científicamente de más alto nivel que hay en el país. Y Chapingo pues lo ofrece como servicio universitario. Y yo pues soy profesor ahí hace 38 años, así que... Así que no se lo pierda, vaya. Bueno, el noticiero de hoy, la licenciada me había dicho que estaba muy indignada. Este es un programa indignante el día de hoy. El contenido. Indignante y el alimento saludable. Es lo único que salva tanta indignación. El miltomate, que yo no recuerdo si lo he probado alguna vez. Es un tomate verde de cáscara, pero chiquito. Chiquitito. O sea, criollo. Diferente al tomate de cáscara que venden en todos los mercados. Bueno, ¿por qué la licenciada está tan enojada? ¿Por qué? Porque abandonan en la calle a 400 mil mascotas a partir del 6 de enero. Imagínese, para mí que son como mis hijitos, mis perros. Pues sí. O sea, ¿cómo? Usted no puede ni pensar que pueda ocurrir esa posibilidad. El día que llegó el primer perro a casa, ya como familia, como matrimonio, la consigna fue... Perro que llegue hasta casa hasta que se vaya al cielo. Porque es como un hijo. Y todavía no se va ninguno al cielo. Ya uno, pero... Ah, sí es cierto. El Kepler se fue al cielo. Kepler, pionero de la familia Beagle, está en el cielo. Bueno, ahora lo que tenemos que considerar es que hay una excelente noticia, muy mala y muy buena, porque la mujer que amamanta garantiza menos probabilidades de diabetes. Y la mamá que no amamanta, 47% más diabetes tipo 2. Caray, y casi nadie amamanta. Y, bueno, aquí hemos dado las noticias de que México estaba en el último lugar mundial, 14%, hasta el 2016. Ya en 2017 aumentó a 30%, según Secretaría de Salud. Que sigue siendo bajo, porque no es ni la mitad. No es ni la mitad. Ahora, llama la atención, ya lo oirán en la cápsula, que en Estados Unidos amamantan el 77% de las norteamericanas. 77% contra... ¿Quién iba a decir, verdad? ¿Quién iba a decir? Contra 30% de México. Sí. Ahora, debería de ser el 100%. Y debería de amamantar antes de cinco minutos de que nace la criatura. Y eso no lo hace, ni lo promueve ningún hospital. Ni te dejan. Además... Porque si tú lo pides, yo lo pedí, no me dejaron. Y el hospital donde yo estuve fue una atención bastante buena, un médico muy especializado. O sea, todo fue muy bueno, salvo que yo se lo sigo reclamando. Salvo las horas que tardaron. Cuatro largas horas que yo tardé en ver a mi hijo. Bueno, no en verlo, porque obviamente lo vi cuando nació, pero que se tardaron en traérmelo. Sí. Eso es un error médico. Afortunadamente, Secretaría de Salud ya estableció en la nueva norma oficial que antes de media hora de que nazca la criatura, debe de estar estimulando la producción de calostro y leche. Y es que no hay razón para que no te lo den, porque obviamente la cuestión aquí era de que iba a estar en observación. Pero pues el neonatólogo, que se supone que es el que lo observa, lo revisó, dijo, está bien, y dijo, ahí nos vemos. Y el niño estuvo solito ahí con la enfermera, en el junero. Y eso es un error médico. Señor pediatra, señor ginecólogo, por ley, debe de amamantarse antes de media hora de que nace la criatura. La mujer que no amamanta, y que son mayoría en México, son las que tienen 47% de probabilidades de desarrollar diabetes, la mamá. Esa es la novedad de la noticia. Porque habíamos dado aquí la noticia de que los bebés que no son amamantados desarrollan diabetes, desarrollan obesidad, desarrollan asma, pero no se sabía nada de la mamá. Y qué bueno que sale la noticia de que amamantar es bueno para ambos. Y es indispensable para ambos. Y eso es lo valioso de esta noticia que viene de Estados Unidos. El alimento saludable, el mil tomate. El mil tomate. O el tomatito criollo. Sí, oiga, pero la otra noticia también es... Ahora, la otra noticia... ¡Ay, qué coraje! Se abandonan en la vía pública 400 mil mascotas los siguientes dos meses a partir del 6 de enero. Algunos son abandonados el mismo 6 de enero. Ya son... Reciben el regalo de Día de Reyes. No me gustó a la calle. Pero 400 mil en los siguientes dos meses. Esta muy bien puede ser la locura de Homo Sapiens. Tenemos una sección. Es una locura. Es una locura en realidad, doctor. Porque todo mundo se queja por las heces de los perros. Pues sí. Pero todo mundo abandona a los perros como la fresca mañana. Cada año se comercializan a principios de año un millón de mascotas. De ese millón de mascotas en promedio se van a la calle 400 mil. Es que debería de estar prohibido, doctor. Ahora, aquí va a oír el dato de que está prohibido la venta en la vía pública. Pero es que deberían de estar prohibidos los criaderos. Si algo sobran en este planeta Tierra... Son animales callejeros. No porque sobren, porque no tengan el derecho de estar aquí en ese planeta que también es de ellos. Sino por cuánto perro callejero hay. Una auténtica locura. Una auténtica locura. Y que todavía nos quejemos, porque hay muchos perros en la calle. Y que todavía llegue algún desalmado como alguien de Puebla que estuvo matando a los perros, dándoles de comer vidrio molido con carne. Sí, son... O sea, eso... Son delitos. Eso habla mal de quien daña a un animal. Sí. Ahora, México es tercer lugar en crueldad contra los animales. O sea, estamos todavía como un país de salvajes en varios aspectos. De muchos. Sin embargo, hay una buena ley. Hay una buena ley que protege a los animales, pero nadie la practica y mucho menos las tiendas de mascotas. Y no las hacen valer mucho, ¿eh? Claro. Ahora, tenemos otra noticia de bebederos y agua potable. Usted sabe que aquí estamos haciendo campaña para que se instalen los 40 mil bebederos en todas las escuelas públicas y privadas. El dinero se ha juntado varias veces con el impuesto a la chatarra, pero ahora la noticia nomás viene de los parques y jardines de la Ciudad de México. En el 2015 se instalaron 230 bebederos y solo funcionan de 230, solo funcionan, licenciada. Tres. Tres. La vergonzosa cantidad de tres bebederos. Sí. Increíble. Y cada bebedero. Yo me pregunto, yo me pregunto si todos funcionaron. Porque así como son las cosas en México, capaz que algunos de estos... Nunca funcionaron. Nunca funcionaron. Bueno, fueron 230 y cada uno tuvo un costo de 57 mil 122 pesos. Qué vergonz. Del dinero, de los capitalinos. Obviamente, si el dinero de los capitalinos, yo soy de la hermana República de Texcoco, pero de todas maneras yo les recomiendo... Yo sí soy chilanga. Usted sí, hay que reclamarle a su delegado que tiene la responsabilidad de que estén funcionando los bebederos con agua potable bajo la supervisión de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y de 230, solo tres. Es una vergüenza. Ve por qué va a hacer corajes durante todo este programa. Bueno, el mil tomate le va a alegrar la vida. Sí. Bueno, ¿qué le parece si nos acompaña a una pausa? Y regresamos alegres, no se preocupe. Regresamos.